Bueno, y esperaban ver a Gaby Romero inmediatamente después de esa animación de cámara y acción, y sí, la vamos a ver, pero se tuvo que ir hasta Miami para hacer una entrevista en exclusiva con Jorge Luis Chacín, él es cantautor venezolano, ha estado nominado en varias ocasiones a los premios Grammy y Gaby viajó hasta allá y nos cuenta la experiencia que tuvo Jorge Luis Chacín y el difícil camino de la música. Veamos. Y en esta oportunidad desde la ciudad de Miami, vinimos a visitar desde su estudio a un extraordinario compositor venezolano, cantautor. Vamos a recordar parte de estas melodías para que usted recuerde un poco. La leyenda que ya se gustaba y que se conocieron una mañanita donde golpean las olas a María Guevara. Y esas son partes de la melodía Jorge Luis Chacín, mi amor. Un beso. Ahora más feliz que nunca. Igualmente. Bueno, si tú me podrías resumir tu vida artística en dos palabras, ¿cuál serían esas dos palabras? Perseverante, constante. Eres un músico, un cantautor que ha trabajado con artistas de la talla de Thalía, Prince Royce, Ricardo Arejona. ¿Cuál de estos artistas crees tú que tiene el combo perfecto de Jorge Luis Chacín, que tú dirías es el ideal? Bueno, es que todos tienen su don especial y su personalidad muy particular y de verdad que yo me siento muy feliz, agradecido y honrado de poder participar y haber sembrado un granito de arena en sus carreras de alguna manera, con las canciones. Pero no solamente él es escritor, él también canta y canta hermoso. Quiero dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso. ¿Cómo fue ese proceso para Jorge Luis Chacín en llegar a un país donde te ha atrapado y has podido lograr tantas cosas? Bueno, es maravilloso porque es una prueba de que cuando tú preparas tu ego para saber que en algunos momentos debe aquietarse, entonces tú puedes caminar por la vida tranquilo y sin problemas. Yo también gracias a Dios mi faceta de compositor la he manejado muy bien y me gusta muchísimo, lo disfruto mucho lo que es estar en un estudio y producir para otros. En ese sentido, no estar siempre adelante en la palestra musical, digamos, no me afecta, no me hace sentir mal porque yo disfruto de todas mis facetas. Vamos a despedir esta parte del show de Cámara de Acción con un pedacito de esa canción Bésame, cantada por Ricardo Montaner. Cámara de Acción con un pedacito de esta canción Bésame, cantada por Ricardo Montaner. Cámara de Acción con un pedacito de esta canción Bésame, cantada por Ricardo Montaner. Cámara de Acción con un pedacito de esta canción Bésame. ¡Gracias!